¡Ay! Lucía, Lucía, dale. Le voy a poner la... Pero que no, si lo vas a casar. No, diga, Jaime, Jaime. ¿Quién es el mafanito? ¿Quién es el mafanito? ¿Quién es el mafanito? ¿Quién es el mafanito? Mira los tres, mira los tres. ¿Quién es el mafanito? Bueno, a ver. ¡Adiós, Jaime! ¡Adiós, Jaime!